Ayer, cuando platiqué con ustedes, estaba la sesión de instalación del Consejo General. Total, que ayer yo no sabía. A mí se me fue también, porque de repente se cometen errores. Y ayer nuestro movimiento cometió un error grave. Digo, no va a pasar a mayores, porque X, la psicofante, solo puede ganar si le declinan. Si le compiten, no le ganan y había tres partes. Mucho menos a nuestro movimiento. Pero ayer, que fue la sesión del Consejo General, yo dije, no, a ver, ¿cómo va a hablar si eres la candidata de la derecha? Y, ¿cómo va a ser, hombre? Por lo menos deberían caerle a palos. Debieron haberla cuestionado. Se salieron. No debió hablar. No debió hablar. Ese es un error. ¿Por qué no debió hablar? A ver, la fracción Paniaguada tiene derecho a nombrar a quien quiera para hablar. Como tiene derecho a proponer a alguien para la mesa directiva. Pero el pleno tiene derecho a decir, hey, te estás pasando listo. Porque la señora no debe estar ahí. La señora debe pedir licencia. Y ya dijo que además que no la va a pedir y que va a seguir usando la tribuna para seguirse promocional. Muy grave. Pero, además, se le dejó hablar cuando la lista que presentó los Paniaguados era Elías Lisha, el vicecoordinador de la Cámara de Diputados, quien iba a hablar. ¿Cómo aceptaron el cambio de orador? ¿De oradora? ¿Cómo lo aceptaron? O sea, ese puro hecho daba para decir, no, 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 a ver, ustedes habían mandado a Elías Lisha, no le damos el cambio. Y no les aceptamos el cambio. La presidenta de la Cámara, periodista, obvio, Marcela Guerra, me sacan corrupta, respeto, respeto, respeto ellos. Es un acto absolutamente electoral, usando la tribuna de la Cámara de Diputados y la dejan correr. Pues la presidenta de la Cámara es su candidata, la pinta de cuerpo completo. Y todos ahí muy, los medios, presidenta, presidenta. Pinta, ay, qué, qué, este, trato, qué fenómeno más excepcional, farsantes. Caray, qué, qué molestia me da, hombre, qué molestia me da. Tardíamente, reacción a Morena, no, este, vamos a revisar legalmente. Pues claro que es un acto de campaña, claro que no debió haber hablado. Ya parece que hubieran tolerado una cosa así de nuestra parte. Nunca, de repente, de verdad, se es demasiado condescendiente con la derecha, demasiado condescendiente. Son unos cerdos, son asesinos, son miserables, son hipócritas, son racistas, son clasistas, odian al pueblo. Y nosotros los dejamos hacer como, como si nada pasara. Por más que sí, ya desinfecté y tales, ¿no? O sea, yo creo de verdad que la mejor fue Giovanna Bañuelos, no porque sea del PT, sino, pero además, le toleran, le respondió, pero, este, del PRD coordinador, Cházaro, de Acházaro. El prietito en el arroz, hipócritas, demagogos, puras mujeres en la mesa directiva, puras mujeres. Y la paridad, pregunto yo, ¿por qué tienen que ser puras mujeres? Mandando el mensaje, ¿no? Es tiempo, mujeres, es tiempo del pueblo, es la hora del pueblo, es la hora de cambiar las cosas, esa es la hora. El género de quien encabece la nación es insustancial. El tema es, ah, ese es el tema. Y se requiere para enfrentar a X, la psicofanta, firmeza y va a ser el pueblo frente a alguien desclasado. Alguien que promueve los valores, valores, entre comillas, del que quiere, puede, cites fuerzas, trabaja, pero es que no trabaja es lo suficiente. O sea, los engaños, para decirlo claro. Las paradas que venden para justificar este sistema bárbaro de explotación del pueblo, que sufre lo indecible para tener hasta lo fundamental. Esa es, de ese tamaño es la batalla que hay que dar. Desnudar su hipocresía, desnudar su mala fe. Bueno, los derechosos están tan desesperados, son racistas y clasistas y mandan a X, la psicofanta, se la tienen que comer. En su desesperación por querer ganarnos. Y como algunos se han adelantado, saben que no van a ganarnos, pero van por el Congreso. Dicen que por la capital del país, que es más que, a ver, ahí explico. Porque luego se ponen histéricos, porque digo, Distrito Federal. No es, es Mancera. Mancera y nuestro movimiento, nuestro movimiento ha tolerado, ha permitido que nos sigan regateando que sea un Estado de la República, el Estado 32. Entonces, ni chicha ni limonada. No es Estado, no es ciudad, porque no es un ayuntamiento. ¿Quién sabe qué cosa rara y sospechosa es? Era un Estado de la República, punto. 32 Estados, ya. Con 16 ayuntamientos. Ayuntamientos. Díganme, ¿qué ciudad del país tiene 16 ayuntamientos? Tienen uno, porque es una ciudad. Guadalajara, importantísima, Monterrey, todas. Un ayuntamiento. Esta tiene 16 alcaldías. Díganme si es una ciudad. A menos que se hablara, como en la Grecia antigua, de la ciudad es Estado. Que no es el caso. Porque tampoco es un Estado o nación. Es parte de una República Federal, donde se le regatea su reconocimiento a ser una entidad de la República. Y lo hemos tolerado. Nuestro movimiento lo ha tolerado. Eso ya tenemos que resolverlo. Entonces, volviendo a la psicofanta. Están insultando, haciendo campaña, burlándose, provocando. Y se los dejamos hacer. Error. Error, error, error. Ya les pasaremos la cuenta con la votación. O sea, ahí no va a haber error posible. Ahí el pueblo se va a volcar. Va a poner otra vez en su lugar. Y X, es eso. X. X. Había una X extraordinaria, Malcolm X. Yo no sabía que su apellido era Lidl. Pues qué chinga, Malcolm Lidl. Es un tipo... Ahí está la autobiografía de Malcolm X. No, esta X es la psicofanta. La psicofanta, porque, como decía mi padre, que suena ese término muy duro. Farsante. Farsante. Engañabobos, dirías, de manera menos dura. Y lo que se tiene que comer, la derecha. Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, y el pueblo dice que ahora le va. No, no. No, no. ¡Gracias!